La selección de Chile, que comenzó su participación con ciertas dudas, se aferra a defender el título de la Copa América y este 22 de junio se medirá en semifinales a Colombia. Los andinos y colombianos medirán fuerzas en la cancha del Estadio Soldier Field en punto de las 19 horas tiempo del centro de México, con el arbitraje del salvadoreño Joel Aguilar. Colombia inició de buena forma el torneo. La fiesta cedió con su victoria contra el local Estados Unidos y luego derrotó a los paraguayos para asegurar su presencia en cuartos de final. No obstante, el sufrimiento comenzó en aparecer en sus últimos dos partidos. Chilenos y colombianos se enfrentaron el año pasado y empataron en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Individualmente le da mucho, pero ellos son un conjunto, se han caracterizado por eso, por algo son los últimos campeones.